Bueno, dos equipos que están en una situación parecida. Hemos hecho los deberes de permanecer en la categoría y luego hemos intentado buscar algo más. Pero bueno, nos encontramos un poco en tierra de nadie y yo creo que es un partido que ninguno de los dos equipos quería perder. Queremos acabar de la mejor manera la temporada, pero bueno, yo creo que se está haciendo también un poquito larga y nos está costando. Hemos venido a este partido también con muchísimas bajas. Salimos también con cuatro bajas para el próximo partido. O sea que, bueno, la valoración es que hemos sumado un punto y que vamos a tener que recomponernos otra vez para afrontar el siguiente partido. Ha sido un partido, lo ha dicho. Hace dos semanas se veía aquí un 5-3 contra el ECHO, un partido absolutamente loco. Hoy era todo lo contrario, ¿no? El calor no sé si ha afectado mucho más. Se podía haber parado al minuto 30 de la primera parte, de la segunda ayer se paró, por ejemplo, en la final de la Copa del Rey. ¿Por qué hoy no se ha podido parar con el calor que se notaba que podía hacer, no? Pues la verdad es que sí, que se podía haber parado. A mí me han comentado algo en el descanso que igual también se paraba en la segunda parte. Al final han decidido que no, pero bueno, no hubiera tenido ningún inconveniente en que hubiera habido una pausa de hidratación. Pero bueno, se ha decidido así y nosotros somos profesionales y tenemos que hacer lo que podemos para aguantar de la mejor manera. Por aquí, ahora sí. Buenas, míster. Buenas. ¿Hubiera firmado llegar a la jornada 40 allá por el mes de junio-julio con 52 puntos? Bueno, el objetivo principal al empezar la temporada era llegar a los 50 puntos cuanto antes. Después de la primera vuelta que hicimos, a mí me gusta ser ambicioso y me hubiera gustado luchar por otras cosas. No se ha dado así, pero yo creo que después de la primera vuelta que hemos hecho, la segunda, la verdad es que nos hemos ido perdiendo y nos hemos quedado ahí en tierra de nadie. Pero yo creo que ha habido muchas circunstancias, que no es fácil resumirlas ahora, que han afectado muchísimo al rendimiento del equipo. Lo que hemos tenido hoy, ocho bajas que traíamos, más cuatro que vamos a tener la semana que viene. Nos ha pasado no solo ahora, llevamos prácticamente casi toda la segunda vuelta recomponiendo al equipo constantemente. ¿Alguna pregunta más? Gracias, míster. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.